Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Lalo Alfaro. Quiero invitarte para que este próximo miércoles 25 de septiembre me acompañes a un Zoom en el cual te voy a platicar la información que está impactando positivamente en la vida de miles de familias en diferentes países. Te espero el miércoles 25 de septiembre en punto de las 8 de la noche, hora de México. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Nos vemos pronto.